Tenemos una sorpresa. Ay, ay, ay. Tenemos una sorpresa. Va a llegar una suma importante, no me digas. Vamos a prepararnos, ¿ah? Te cuento, te cuento. Durante la semana, el Club Unión Cultural San Marcos de la Guada hicieron una actividad, un arroz con pato. Fue el día 29 de abril. Ellos se organizaron, gracias a John Cueva Vásquez, al señor José Sarabia Sánchez, se organizaron y todo el equipo de San Marcos de la Guada para hacer esta actividad y recaudaron el monto de 795 soles de actividad. Luego, te comento que la familia Torres Celis les ha aportado 200 soles. Entonces se sumó y ellos han redondeado a 1.000 nuevos soles. Así que recibamos un aplauso, por favor, a los amigos de la Club Unión Cultural San Marcos de la Guada, al señor John Cueva Vásquez y a José Sarabia Sánchez. Señora Milano, por favor. Ahí está, mire. Ahí está el cheque. 1.000 nuevos soles. Y eso, Marqueño, eso es lo que te decía antes, mencioné antes, los clubes deportivos, porque sé que San Marcos de la Guada participa en la Liga de Fútbol de Mala. Entonces, hacemos el llamado al Club Empleado, al Nacional, a la Alianza Mala, le hacemos el llamado también, ¿a quién? San Lorenzo de Porococha. Entonces, a todos los dirigentes, Santa Rosa, a Unión Bujama, a todos, a todos, a sumarse. Así sea, 50, 100, 200, Pacífico, los conquistadores, a todos, todos, todos. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, John Cueva Vásquez, unas palabras, por favor, John. Buenas tardes a todo el pueblo maleño. Hoy, un día tan especial, primero de mayo, día de trabajador. Dedicarles unas palabras tan lindas del día de hoy. Sumémonos. Una causa tan importante que es el mareñatón. Primero, invitar a todos los clubes deportivos de la Liga Distrital de Mala, como ya lo mencionó nuestro amigo, de repente, yapeando, colaborando con una rifa, comprando un polo, una mascarilla, y así mismo, el día de mañana, 2 de mayo, la rica sopa bruta con carapulsa. Creo que todos los clubes del distrito tienen amigos dentro de sus directivas, y de repente, con unos 5, 10, 20 platitos cada club, nos va a engrandecer esta noble causa que le están afrontando cada uno de ustedes, del señor Arturo Silva, y todos los que vienen componiendo este tema, con esta comitiva del tema del mareñatón. Felicito a cada uno de ustedes, porque están poniendo el pecho de decir que los maleños sí podemos. Muchas gracias. Gracias, Marquinhos. Pueblo maleño, muy buenas tardes. Quiero expresar primeramente mi reconocimiento en nombre de Cruz San Marco a todos los organizadores de este gran evento maleñatón. Asimismo, ¿por qué no un agradecimiento a todas las personas que de distintas maneras han venido a colaborar? Y que yo espero que sigan viniendo para que esto tenga un buen final. Al final, yo creo que nuestra población y mucha gente que va a necesitar de esta ayuda va a ser re-beneficiado. Así que invito a los demás clubes deportivos, como ya lo mencionaron anteriormente, que todos podemos colaborar en algo y sumarnos a esta noble causa. Así que Mala es un pueblo bastante solidario. Yo creo que hoy es el momento de demostrarlo. Así que le pido a todos ustedes que sigamos apoyando y que lleguemos hoy a la meta que se han trazado. Muchas gracias. Un fuerte los aplausos para los dirigentes de San Marco de la Guadal, Club Cultural. Gracias John, gracias señor José Sarabia. Nos pueden acompañar a la caja para que puedan dar ya el efectivo a esta donación directa que nos están esperando. Tenemos ahora otra presentación, Aníbal Ramírezito. A ver, que venga. Vamos a invitar a los amigos de la cooperativa La Huaca.